El juego realmente se llama el juego se llama bueno, esto es enorme, aquí sí que hay gente el juego se llama todo encima del barco todo encima del barco entonces estamos encima del barco y el objetivo de este juego son dos cosas, uno que nos vamos que nos vamos más íntimamente, la verdad es que los tenía que haber puesto a correr para que subáis un poco porque lo que quiero es que os acerquemos y la otra cosa y la otra cosa era que veáis lo que es el aprendizaje significativo y si aprendemos las cosas que les da valga un parazo y que no aprendamos cosas sin tono y sol así porque hay que aprenderlas y no tenemos claro la cantidad de conocimientos que tenemos si no sabemos de qué está aplicando con ellas entonces vamos a aprender yo me gustaría que en esta asignatura aunque aprendamos pocas cosas que todas las cosas pues sean muy prácticas y yo y lo vuelvo a ver que veáis que lo que yo quiero es ayudaros para que vuestro trabajo lo hagan y lo hagan posible no es sobre la palabra no sino que yo quiero con la vida el problema es que tenéis que empezar a hablar más antes y ahora lo que tenéis que empezar es hacer juego visualizar como pero bueno el juego es que se llama el juego de parte y el tema es soy mucho me cuesta mucho trabajo aprender vuestro nombre y qué es lo que voy a hacer pues para ¿cómo te pongo en el apellido? apellido rodríguez rodríguez el primero que pongo tu apellido rodríguez así es entonces lo que quiero es que para que no se me quiero aprender hoy entonces voy a ver si me aprendo vuestro nombre en orden alfabético entonces vamos a poner los de la A se pongan allí y los de la Z todo ordenado y sin bajarse por lo cual tenéis 15 minutos para empezar preparados ya allí allí la A allí la Z por apetido la Z ahí hay una instalación sí que hay al suelo no toda encima del marco PWatch chico 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 para Gracias. 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 Para un momento. Para un segundo. Que veo que estáis... Eh... Veo que estáis parados. Vamos a ver. Vosotros sin caeros de ahí... Pues no lo voy a decir. Sin caeros de ahí... Vosotros seréis capaces de hacerse paquillas... Si caeros... O sea... Hay filhos totalmente... No hay... Sí. La manera de los cocosillos... Es que me apareció fantástico... Así que se ve un poco de movimiento... No sé si grabarlo... Eh... Venga... Paramos... Eh... Eh... Vamos a hacer... ¿Qué quieres que no...? ¡Jajajaja! Una cucharita para que seas bajado... Ah... ¿Vamos pa allá? ¿Para allá? ¿Para allá o para acá? Bueno, ya veremos. Lo que sí es que ahora estamos en una parte que llevo repitiendo años y me encanta. Me encanta. Y es que llega el momento en el que pregunto ¿Qué locas sacaste el año pasado? ¿Todo está ahí aprobado? Sí. ¿Sí? No, no, no. ¿Tenéis notables? Sí. ¿Sobresalientes? Sí. ¿Quién tiene sorpresa? ¿Y van a limpiar? ¿Va a limpiar? Lo que quieras es que más o menos hay buenas notas. Os conocéis muy bien todas las partes de vuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que te quiero que tengamos. Si hay una anatomía, si hay una anatomía, si hay una anatomía, si hay una cosa muy pesada, no hay una cosa muy diversa. Yo voy a aprender. Lo básico, lo básico, lo básico del cuerpo lo conocéis, ¿no? Bien. Pues hoy vamos a conocer que tenemos nuestro dedo índice. Y en cada mano vamos a tocar la punta de la nariz. La punta de la nariz. Da la vuelta que nos habéis tocado hacia arriba, que por muchas narices de media es el electrónico, madre. Ahora, podéis tocar la nariz. Ahora, podéis tocar la nariz. Cada nariz. La nariz. La nariz. Vale. Ahora, la nariz es más grande. Y habéis tocado hacia arriba. Más o menos un sitio donde ahí sí veis que hay movimiento, ¿no? Se mueve. Hay movimiento. Si uno es maravilloso, es maravilloso. Y hay movimiento. Muy bien. Aprovechad que estoy en la nariz. Está muy bien. A ver. El lóbulo en la oreja. Seríais capaces de tocaros con lóbulo los dos. Muy bien. Pero qué nivelazo. Me encanta. O sea, que este es el otro sitio de la que se moviáis. Y ahora se quita ahí. Bien. Entonces, ahora, podéis tocaros del vuestro articular de la caída. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora. Hacer igual que este que ha dicho ahora ya. Hacer movimiento con la nariz. Y ahora movimiento con la cadena. Muy bien. Muy bien. Eso en la cadena. Por qué ser. Mirad lo más grande del mundo que pido yo. Aquí se unen dos puestos. Yo desde que era pequeño creía que esto era la espina iaca ante la superior derecha. Y la espina iaca ante la superior derecha. Y la espina iacopática. Y la espina iacopática. Y la espina iacopática. Por que aquí hay un puestos. tenemos el trocante y aquí sí que hay movimiento que todo en el cuerpo, aquí no. Así que si alguien tiene un problema de cárcel y quiere arreglarse de aquí, tenemos problemas de posición. ¿Vale? Bien, veo que ya voy aprendiendo, lo digo para que las otras cosas que tenemos que aprender, ya no es de un genético de gruesas que tenemos como 7 o 8 articulaciones importantes en nuestro cuerpo, y por lo menos que se salen donde está la carrera, la carrera, la carrera, porque no tengo nada, bueno, seguidando la coordenada, venga rápido, a ver si se va. Pero ahora, ¿es? ¿Es la hora? Ya está ahí ordenada. No, 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 no. Ya no pasa, pasa. Pero ahora lo que quiera es que al mismo tiempo, que vayan a reducirme el espacio y dejemos el rolo. Vamos. Esperad, espera, espera. Vamos. Esperad, espera. ¿Dónde hay alguien? Que sobra otro banco Venga Venga, que aquí sobra otro banco Eh, todavía queda, todavía queda Que sé que sois capaces Venga, venga, más, más Vamos a meter a 35 personas en tres bancos Venga, que sí, que llegáis Queda un poco No queda nada Ahí Perfecto